Le doy gracias a Dios porque estoy aquí, porque él me ha dado la oportunidad de estar con mi familia este año y solamente le pido que me dé la oportunidad de vivir un año más para poder disfrutar a mis hijos, a mis nietos y a mi familia. Un beso a la gente pues. Un beso y un abrazo y que les quiero mucho.